Profe, profe, ¿cuáles son esas habilidades que deben tener nuestros estudiantes aparte de la teoría? ¿Nos ayudas? Hola Clark Cerurotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, el sábado tuvimos un taller gracias a los profes que estuvieron acá y este es el resumen de lo que estamos haciendo. Habilidades blandas para nuestros estudiantes. Ya sabemos el tema de las habilidades blandas como aporta, no solamente en su vida laboral, en su vida en general. Las habilidades blandas son todo este contexto que no es precisamente la teoría. Entonces en las competencias está dada por muchos elementos y la idea es que usted y yo como profesores las conozcamos bien para poder llevarlos hacia ese elemento. Y no me alargo más, te la resumo. Aquí en la descripción te dejo la imagen por si la quieres tener y adicionalmente el taller en donde puedes verlas todas a detalle. Primero, autoconocimiento. Qué importante que sepamos cuáles son nuestras esquirlas, cuáles son esos elementos que nos dan, cuáles son esos elementos que nos quitan, cuáles son esos elementos que nos dejan comportar bien y cuáles no. ¿Cierto? Entonces ahí lo tenemos. Resolución de problemas. Ah, asimilación de cambios. Que sean estrategas. Ellos, los profes me decían, no son estrategas. Entonces tenemos que hacer estrategas y la resolución de problemas en un mundo con tantos problemas, pues maravilloso. Ya habíamos hablado en didácticas activas este tema maravilloso. ¿Sí? Empirismo. Lo decía el profesor Real. Cómo yo desde mi ser soy resolutivo en tiempo, en objetivos, en gestión. Cómo yo como hombre, como mujer arranco hacia adelante, indistinto de lo que sea. Soy creativo, tengo ese empuje. Social y comunicación. Inclusive comunicación en público, hablar en público. Cómo los tres, los cuatro, los cinco que hablan pueden soportar a los que no hablan. O viceversa, cómo los que no hablan van sacando eso porque tarde o temprano todos tenemos que hablar. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? ¿Qué hacemos dentro de las aulas para formular estrategias que vayan por ese lado? Ah, espectacular. Iniciativa, emprendimiento, desarrollo. Ir detrás de la meta. Todo lo que es comunicación asertiva que estaba arriba, aquí es comunicación con un propósito. Objetivo, tenacidad y persistencia. Cómo nuestros estudiantes hoy saben que algo les sale mal y de inmediato vuelven y se replantean para arrancar de nuevo y no se dan por vencidos. Cómo dos años hace que cambiaron las clases y estamos dándonos los profesores de nuevo oxígeno para poder seguir. Eso hay que generarlo y desarrollarlo en ellos. Por este lado, liderazgo, maravilloso el liderazgo. Me encanta cómo lo hacemos en las aulas. Esta parte quedó de tarea, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo muy bien porque está inteligencia emocional que es un tema gigante. Está la empatía, la adaptabilidad, el trabajo en equipo. Aprender del error, que no nos cueste, que no nos duela, sino que sepamos que es un aprendizaje. Hacer inclusión desde la educación, desde la familia, desde el ser. Resiliencia, que es una palabra también que da para otra especialización. Y evitar la procrastinación. Me decía la profe Holguita que se llama procrastinar. ¿Sí? Entonces, cómo vamos detrás del logro y cumplimos la planeación. Que es que yo no diga, ah, grabo más tarde. No, voy a grabar ahorita si está dentro de la planeación y lo voy a hacer. Y quizá la que tanto anhelamos nosotros. Negociación, negociación para entender que somos un todo y que de pronto usted tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que usted necesita. Y probablemente, dando cada uno lo mejor, podemos jugar a un ganar-ganar. Estas fueron las que por encima pudimos trabajar. Es un mundo gigante, es un mundo maravilloso, es un mundo en el que ustedes y yo podemos ahondarnos y cada una va a dar para una maestría, para una especialización, para todo el año. La pregunta que teníamos, y con eso cerramos el video de hoy, es ¿cómo las estamos trabajando desde nuestra concepción de clase? ¿Cómo en nuestras clases yo cargo todas o al menos unas de estas? ¿Cómo yo soy el guía para decirle a mi estudiante, usted es un líder, vamos a trabajar este liderazgo? Y nos daban muchas ideas, las puedes ver aquí en el taller. Por lo pronto, estas son las que dijimos entre los profesores que podían y necesitaban nuestros estudiantes. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote, ayúdenos a trabajar competencias blandas a nosotros y a nuestros estudiantes. Y vamos hacia adelante, porque hace dos años hubo un cambio grandísimo y lo vamos a adaptar para mejorar. ¿Somos adaptativos al cambio? Sí. Yo creo que los profesores sí y en Cerebrote lo vamos a ir logrando. Hasta pronto, somos Cerebrote. ¡Gracias!